Te vi llegar y sentí la presencia de un ser desconocido Te vi llegar y sentí lo que nunca jamás había sentido Te quise amar y tu amor no era fuego, no era lumbre Las distancias aparentan las ciudades Las ciudades destruyen las costumbres Te dije adiós y me dices que nunca, que nunca te olvidarás Te dije adiós y sentí de tu amor otra vez la fuerza extraña Y mi alma completa se me cubrió de hielo Y mi cuerpo entero se me llenó de frío Y estuve a punto de cambiar tu mundo De cambiar tu mundo por el mundo mío Te vi llegar y sentí la presencia de un ser desconocido Te vi llegar y sentí lo que nunca jamás había sentido Te quise amar y tu amor no era fuego, no era lumbre Te vi llegar y sentí lo que nunca jamás había sentido Te vi llegar y sentí lo que lo currently hat Gracias.